Comunicado de la Anunciatura Apostólica en Nicaragua El día de hoy su eminencia Monseñor Gualdelomare Tanislao Somertan, nuncio apostólico en Nicaragua acompañado por Monseñor Andrea Piccioni, secretario de la Anunciatura Apostólica hizo una visita al establecimiento penitenciario integral de mujeres y al sistema penitenciario nacional Jorge Navarro La Modelo En esta ocasión tuvo la oportunidad de encontrar a las y a los siguientes detenidos y detenidas Lucía Pineda Uau, Irlanda Ondina Jerez Barrera, Amaya Eva Cupen Zamora Nelly Marili Roque Ordóñez, María Adilia Peralta Cerrato Brandon Christopher Lobo Taylor, Glenn Abraham Slay, Max Francisco Cruz Gutiérrez Dilon Antonio Celedón Ramos, Francisco Antonio Castro Jarkín, Bayron Corea Estrada Mario Lener Fonseca Díaz, Medardo Mairena Sequeira, Edwin Carcache Dávila Miguel de los Ángeles Mora Barberena y Cristian Rodrigo Fajardo Caballero El señor nuncio ha tenido una conversación personal franca y abierta con cada una uno de los y las detenidos y detenidas escuchando con atención sus palabras, preocupaciones y esperanzas además recordó la importancia de la oración especialmente en este tiempo de cuaresma para dejarnos consolar por la cercanía de Dios con los corazones llenos de confianza y con ánimos abiertos a la búsqueda de la verdadera paz el señor nuncio, en fin, ha exhortado las y los detenidos y detenidas a tener fe en Dios para adelantarnos en el misterio de la misericordia divina que siempre espera, siempre perdona porque siempre ama Managua 11 de marzo del 2019